Chicos, otro programa que considero que va a ser extraordinario y vamos a tener al criminólogo, al investigador, al periodista, al escritor, Manuel Carvallal. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, bien. Creo que sigo estando mejor que tú, todavía. Y, hombre, yo espero que se mantenga. Siento haberte pillado en un día tan complicado, la verdad. Bueno, Manuel, me gustaría empezar fuerte. Me gustaría empezar fuerte. Y te lo voy a preguntar directamente. Según tu experiencia y tus investigaciones, ¿cuáles son los mayores peligros del ocultismo? Guau. Pues, por hacer un ranking, te diría que, siendo muy importante, siendo muy importante, lo menos trascendente es que te desvaligen la cartera, que es el objetivo principal de muchos de estos personajes, ir a por la pasta. Luego sería mucho más preocupante que te cueste tu libertad, porque muchos de estos temas generan tanta adicción como el alcohol, las drogas, la ludopatía o cualquier otro tipo de adicción. Luego sería probablemente más preocupante que te cueste tu cordura, porque este mundo del misterio te puede acabar petando la cabeza. Y ya en el último extremo, y esto ocurre y ocurre, por desgracia, con más frecuencia de la que nos gustaría, te puede llegar a costar la vida. Así que, como ves, en mi opinión sí hay bastantes peligros relacionados con esta función. Hablas del dinero. Has subrayado o me ha parecido el dinero. ¿Crees que todo lo que está o la fuente de los problemas es el dinero en el ocultismo? No, no, no. Que va. Yo creo que la fuente de los problemas es el dinero en todo. O sea, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿por qué se levanta mañana por la mañana para ir a currar? ¿Por una vocación de arreglar el mundo? ¿Por qué trajan una ONG? No. Va a currar por pasta. Todos en el mundo capitalista occidental nos movemos por pasta. Dentro del sistema cultural en el que vivimos, el mundo del misterio, evidentemente, genera infinitamente menos dinero que la televisión, o que la música, o que el fútbol, o que el cine, o que las farmacéuticas, o que la banca, o que la política, o que cualquier otro tema, ¿no? Digamos que, en mi opinión, la motivación para el mundo del misterio tiene más que ver con el ego que con la pasta. Pero bueno, el mundo en el que vivimos es el mundo capitalista occidental. Todo se mueve por pasta, entonces, por eso lo he puesto como el riesgo menor. Porque dentro del mundo real, dentro del mundo real, desde que empezó, desde el año 2008, en que empezó la crisis económica, es cierto que han cerrado, por ejemplo, probablemente miles de medios de comunicación en papel, pero dentro de todo el panorama que existía en el mundo del misterio, es que solo han quedado una revista y media, dedicada al mundo de las anomalías, cuando en su día hubo docenas de revistas de misterio, ¿no? Tú ves las, no sé, los libros que se venden relacionados con el mundo de lo paranormal, lo de las anomalías, y es una cosa ridícula comparado con los que se venden sobre recetas. Que al final siempre son las mismas recetas, pero bueno, parece que el mundo de la cocina, pues también, o el mundo del corazón. Y es que es muy fácil, es comparar las cifras de ventas, y eso al final son los hechos que en el mundo de la criminología es lo que nos vale. Los hechos contrastados, no las especulaciones ni las concreturas. Así que es un error pensar que el mundo del misterio genera mucho dinero. Es un móvil, sobre todo para un sector muy concreto, que tiene que ver con las sectas, tiene que ver con los videntes, curanderos, todo este tipo de personajes, pero comparado con el resto de la sociedad, es infinitamente menor. Pero, ¿es el poder también una de las fuentes de la tendencia a llegar al ocultismo? Me voy a explicar, voy a poner un ejemplo. Creo que es conocido ya el hecho de que había elementos ocultistas en la Alemania nazi. Creo que ni siquiera hay dudas al respecto. Podríamos incluso debatir cómo se llega ahí. Y además vemos que justamente, incluso a día de hoy, hay gente de muchísimo poder en organizaciones secretas que podríamos debatir hasta qué punto podrían entroncar con el ocultismo. ¿Es el poder, si bien dices que el dinero está en todo, también en el ocultismo, pero está en el mundo que vivimos? ¿Qué pasa con el poder y el ocultismo? Bueno, eso tiene que ver con las creencias, lógicamente. Y a mí me encanta una frase de Pepe Rodríguez, que es un profesor de periodismo de investigación en Barcelona y que probablemente es el mayor experto en sectas y en grupos coercitivos en la historia de España. Y él decía con muy buen pino que las sectas siempre atacan al corazón, a los sentimientos, porque el corazón es el órgano más cercano a la billetera que llevas en el bolsillo interior de la chaqueta. Me parece una parábola muy lúcida. Entonces, claro, el problema de las creencias es que cualquier persona, cualquier ser humano cuyo corazón late, cree en algo. Y la inmensa mayoría de los seres humanos que habitamos este planeta creemos en algo. No importa que seas judío, budista, taoísta, cristiano, musulmán, da igual. Todos creemos en algo. La inmensa mayoría de los seres humanos creemos en algo. Y esa creencia puede ser una vulnerabilidad a la hora de intentar influirte. El tema de los nazis, que ha generado mucha literatura, es cierto que dentro de la Wehrmacht, dentro del Tercer Reich, dentro de la maquinaria de guerra nazi, existía un personaje que era Heinrich Himmler, que era un profundo creyente en las cuestiones esotéricas, pero es que además era el líder de las Waffens SS, que tenía una gran influencia en el Tercer Reich. Entonces, Himmler, digamos que tuvo la misión de justificar toda aquella soplapoyez de la supremacía de la raza aria de alguna manera coherente. Y él bebió en las fuentes del hinduismo pan-europeo para intentar justificar, de hecho, incluso la misma esvástica, que es el signo, el logotipo, digamos, del Tercer Reich, es un símbolo extraído, arrancado de su contexto cultural, que es el hinduismo, y que no tiene nada que ver con la supremacía de los nazis. O sea, eso fue una reinterpretación posterior. Pero de la misma forma que tienes a un Heinrich Himmler que creía en lo sobrenatural, que contrataba videntes, que hacía ritos esotéricos, tienes a un Göring o tienes a un Hitler que no creían en nada, que ni siquiera eran cristianos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que es cierto que hay una influencia dentro del mundo de las creencias en todos los organismos de poder, pero eso que llamamos ocultismo probablemente palidecería al lado del cristianismo. Es decir, hoy por hoy, en Estados Unidos, quienes realmente tienen el poder son las iglesias evangélicas. Tanto en el estamento militar, el estamento político, cuando se decía aquello de que había que erradicar el triángulo del mal, que decía George Bushico, y que había que bendecir las bombas que se lanzaban contra Irak y contra Pakistán, eso no tiene que ver con el ocultismo, tiene que ver con las creencias radicales de un grupo de evangélicos cristianos que también, en base a sus creencias, justificaban sus acciones políticas. Es cierto, es verdad, y además es un tema que creo que conozco un poco, que los servicios de inteligencia siempre se han aprovechado de eso. No importa que tú seas judío, que seas budista, te podría poner ejemplos de cada uno de esos supuestos, de cómo los servicios de inteligencia han utilizado y manipulado las creencias de un líder político o social, sean cuales sean, en su propio beneficio. Y entre toda esa amalgama de creencias, por supuesto, están las creencias en lo sobrenatural y en lo esotérico. Hay ejemplos muy elocuentes, como el de Ronald Reagan, que fue presidente de los Estados Unidos de América, es decir, durante un tiempo fue el hombre más poderoso del planeta y era un tío que creía fervientemente en la astrología y en lo sobrenatural, hasta tal punto que cuando tuvo que jurar el cargo de gobernador de California, que después le catapultaría a la Casa Blanca, lo hizo de madrugada porque su astrólogo de cabecera le dijo que a esa hora la influencia de los astros iba a ser mejor y tal. Oye, la verdad es que le fue bien, porque terminó... A ver, a ver, a ver, perdón, perdón, perdón que te interrumpa. ¿Lo hizo de madrugada? ¿Juró de madrugada porque se lo había dicho su astrólogo? Claro, 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 sí, él tenía, hay una biografía maravillosa que se publicó, si no recuerdo mal, como no sabía de qué íbamos a hablar, estoy un poco improvisando, ¿no? Y si no recuerdo mal, en 1985, Donald Reagan, que fue jefe de gabinete de Ronald Reagan, publicó una biografía, bueno, demoledora, en la que contaba todos los secretos de la administración Reagan y como Ronald Reagan y Nancy Reagan la primera dama de Estados Unidos, eran unos fervientes creyentes en todo lo que tenía que ver con lo paranormal. Ellos tenían un astrólogo de cabecera que era un personaje muy conocido en Estados Unidos que les sugirió que el momento en que se alineaban las conjunciones astrológicas de forma más favorable para el mapa natal de Reagan eran el día de la ordenación pero a una hora un poco intempestiva y bueno, y él le hizo caso y le funcionó muy bien. Te digo más. Y esto ya es una información que tengo en primera persona. Yo tuve la suerte de conocer a Uri Geller que fue un personaje muy famoso en los años 80 y 90 aquí en España porque participó en un programa de José María Íñigo doblando cucharas y parando relojes en la televisión española que era la única que había en aquel momento. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle en varias ocasiones y una de las historias más sorprendentes que me contó es que él participó y además me facilitó las pruebas de esta historia que me contó. Participó en las conversaciones de desarme entre Estados Unidos y la Unión Soviética desarme no, la reducción del poder atómico en los años 80 durante la administración Reagan y acudió a esa reunión internacional de líderes políticos junto con Al Gore que luego fue candidato a la presidencia de Estados Unidos para intentar influir telepáticamente en los líderes soviéticos por petición de Ronald Reagan que repito que era un tío pero bueno que no hay que irse a Estados Unidos aquí en Europa tenemos un caso aún más maravilloso Madre mía perdón me estás dejando me estás dejando de piedra Manuel perdón continuo pues acabamos de empezar vas a flipar continuo aquí en Europa sin irnos a Estados Unidos tenemos un caso que a mí me parece más maravilloso que es el de François Mitterrand presidente de Francia de nuestro vecino de aquí al lado ahí arriba a mano derecha bueno pues François Mitterrand hace unos años trascendieron las grabaciones como todo lo que está sacando ahora Bárbara Rey de nuestro monarca don Juan Carlos I bueno te voy a preguntar justamente sobre eso porque hay una historia del CECIDI Bárbara Rey que me ha parecido siempre una mezcla de hilarante y costumbrista perdón claro pero es que nosotros vivimos en un mundo hilarante y costumbrista o sea el mundo sofisticado y glamuroso es el de las películas es el que hacen los guionistas para el cine en el mundo real todo es mucho más cercano a Torrente que a James Bond esta es la puta realidad no es que no hay otra bueno pues en el caso de François Mitterrand fue muy interesante que hace unos años se facilitaron a un periódico francés las grabaciones las grabaciones en audio de las consultas que François Mitterrand hacía a una conocida tarotista parisina sobre cuestiones de Estado hasta tal punto que el presidente de la República de Francia llegó a preguntarle igual que Ronald Reagan a su astrólogo llegó a preguntarle a esta cartomante cuando era el momento más oportuno para que Francia entrase en la Guerra del Golfo aquella fue una noticia muy escandalosa en su momento lo que no se sabía en ese instante es que François Mitterrand se estaba tirando a la cartomante y terminó siendo un amante muy reconocida que llegó a asistir al funeral junto con la esposa de François Mitterrand por cierto que es un evidente que conoció nuestro don Juan Carlos I nuestro monarca emérito bueno esta es la realidad esto es lo que lo que ocurre así que no no importa que tú seas un líder empresarial o un líder político o un líder intelectual si tú crees en lo sobrenatural si tú te planteas si después de morir seguirás viviendo en el más allá si tú te planteas que exista algo trascendente ya eres vulnerable para este tipo de personajes bueno has dicho tantas cosas que podríamos tirar de esos hilos y construir un árbol de mundos paralelos como si fuera física cuántica pero me voy a conectar o me voy a quedar con una de esas conexiones sinápticas que se ha creado en mí a medida que ibas hablando de poder ocultismo presidentes y servicios secretos a mí hay una una historia que siempre y se lo comenté a Santi Gamacho me ha parecido fascinante y al mismo tiempo eh cuasi difícil de creer ¿no? difícil de creer pero parece que eh que fue así por los diferentes periodistas de nivel que la confirman los servicios secretos españoles estuvieron investigando a Mario Conde para comprobar si formaba parte de las asociaciones satánicas que hay en España de una de ellas en concreto que bueno que no es ningún no es ningún tipo de conspiranoia el satanismo es algo que las asociaciones satanistas son públicas eh sus incluso sus presidentes los datos de sus presidentes de algunos de ellos eh ¿tú cómo ves que los servicios secretos españoles y tú has de hecho tienes un libro al respecto hayan utilizado también las creencias de la gente ¿en qué sentido lo han hecho? ¿lo han hecho para chantajear? ¿lo han hecho para condicionar? A ver a ver este es un tema que yo conozco bastante bien porque le dediqué muchos años al tema del satanismo le he dedicado 30 años de mi vida imagínate si le he dedicado tiempo y además creo que puedo presumir de haber conocido personalmente a todos los líderes de todas las sectas satánicas que han existido en España incluyendo la de Mario Conde que me imagino que vas por ahí sí, sí pero antes de bueno antes de eso ¿por qué se creía que que Mario Conde formaba parte de una asociación satanista? Pues vas a flipar porque eh a principios de los años 90 existía dentro de la comunidad satánica española joder yo me estoy oyendo y parezco un pirao pero de verdad que todo lo que yo te diga lo puedo acredit lo puedo demostrar no, no, no perdón perdón de esto hay libros de esto hay libros que se cuenta la historia y no son precisamente de gente conspiranoica ni nada si hay sex entre la audiencia de gente científica etc esto no es ninguna broma esto que va a contar Manuel esto está más que acreditado la investigación no estamos diciendo que el diablo exista o que se hicieran ritos de vudú y no estamos hablando de eso si me permites meter una cuña publicitaria dentro de mis yo llevo unos años publicando digamos que mis memorias en estos temas que son la colección cuaderno de campo el cuaderno de campo número 2 que se llama cultos satánicos es mi experiencia con el mundo del satanismo desde el tipo que trajo al satanismo a España que era un alto diplomático de la embajada española en San Francisco que fue quien tras la muerte de Franco trajo la iglesia de Satán y el templo de Seta España y durante 30 años he investigado muy de cerca el mundo del satanismo entonces en los años 90 conocía un personaje que se llamaba Gabriel López de Rojas Gabriel López de Rojas era el gran maestre de la Orden de la Orden Illuminati 666 de Barcelona de todas las iglesias satánicas ahora actualmente en el año 2022 estas satanistas de España que en realidad es una federación de distintos grupos satánicos que lidera Miguel Pastor que es un doctorando en ciencias religiosas de la Universidad Complutense y que ha conseguido legalizar en realidad ya hubo un registro en el registro de entidades religiosas de la iglesia de Satán de Anton Lavi hace unos años pero hace un par de años Miguel Pastor legalizó como asociación cultural en el Ministerio de Cultura de España satanistas de España porque la constitución española defiende la libertad de creencias entonces tú puedes creer en cualquier gilipollez en la tontería que tú quieras pero eso es legal porque nuestra constitución defiende la libertad de creencias bueno pues volviendo al personaje en cuestión en los años 90 hubo un tipo muy mediático que hizo mucho ruido Gabriel López de Rojas que era un chavalote muy guapo muy alto casi 2 metros 1 metro 90 muy deportista además con una gran carrera deportística que montó una un chiringuito que se llamaba la orden iluminativa cuando yo empecé a investigarlo recuerdo que hubo muchos problemas yo en aquella época yo era muy joven vivía todavía con mis padres y de hecho en ese cuaderno de campo en cultos satánicos reproduzco las amenazas y los anónimos que me mandaba Gabriel López de Rojas que me llamaba monaguillo fascista te voy a colgar te voy a matar siempre fue muy esto de fascista ya es cualquier cosa fascista ya es al que le digo si tiene fuego para encenderme el cigarrillo y si no tiene también es fascista sí sí evidentemente evidentemente pues yo era el monaguillo fascista porque yo en aquella época tenía una gran vocación sacerdotal y estudiaba para cura y por eso estudié durante 5 años teología y además por esa razón probablemente hice una locura como investigar el satanismo sobre el terreno es decir en aquella época no existía Google no existían las redes sociales así que si querías hablar con un satanista tenías que sentarte con él y eso fue un proceso de muchos años porque no eran especialmente accesibles y bueno por intentar responder a tu pregunta y concretar en los años 90 Gabriel López de Rojas empezó a copetear en distintas publicaciones españolas que hablo de revistas como Tiempo como Tribuna que eran semanarios muy influyentes como Interview que ya han desaparecido ya todo el periodismo ha muerto hace muchos años ahora solo hay propaganda pero en aquella época existía el periodismo y existían publicaciones que ofrecían cosas interesantes y Gabriel López de Rojas consiguió aparecer en esas publicaciones jugando coqueteando con la figura de Mario Conde que en aquel momento era el banquero de moda y era un personaje muy atractivo para la mayoría de la sociedad española pero nunca terminaba de concretar cuál era la relación de Mario Conde con la orden iluminativa yo fue algo que tardé años en conseguir descubrir en aquella época repito principios de los 90 por una serie de sincronicidades absolutamente alucinantes yo investigo muchas cosas raras y a finales de los 80 investigando mi primer caso OVNI de encuentro cercano OVNI a ver de verdad que no me he vuelto loco es para concretar la historia para dar todos los datos investigando mi primer caso OVNI que fue en Valladolid fuera de Galicia yo soy gallego fuera de Galicia en Valladolid a finales de los 80 entrevisto a una pareja que me contaban que habían visto aterrizar un hombre y hablando eran un hombre y una mujer él era profesor de idiomas y ella se llamaba Carmen Pellón de León entonces cuando hablaba con ellos me contaban lo que habían visto y de repente esta mujer Carmen Pellón de León me dice que claro no es que claro a mi primo que ahora está en todos los medios le gustan mucho estos temas claro yo pregunto ¿quién es tu primo? y me dice hombre mi primo es Juan Alberto Perote Pellón yo soy Carmen Pellón de León y mi primo es Juan Alberto Perote Pellón le digo pero Juan Alberto Perote el del CESIC el de los papeles del CESIC ese es mi primo y a raíz de esta yo todo esto lo cuento en el cuaderno de campo número uno que se llama OVNIS Altas Carlinas ahí está toda la historia con las fotos los documentos toda la transcripción de toda la historia no me lo estoy inventando entonces a través de Carmen Pellón de León claro imagínate que esto te pasa a ti pues lo primero estoy un poco alucinando perdón pero te tengo que interrumpir estás investigando un fenómeno OVNI y mientras estás entrevistando a una pareja te dice que su primo es es Perote sí pero es que Perote era el número dos del CESIC claro Alberto Perote Pellón era el jefe de la OME la agrupación operativa de misiones especiales o sea Juan Alberto Perote era el James Bond español es que era una de las personas más importantes la gente probablemente lo ha olvidado y los que son muy jóvenes ni siquiera lo sepan pero era una de las personas de más poder en España del top 20 top 30 de más poder en España además muy amigo personal de Mario Conde por cierto según me contó entonces claro cuando bueno ponte mi lugar a ti una tía te dice que su primo es Perote y tú que le dirías oye yo quiero conocer a tu primo entonces evidentemente tú como yo te pondrías muy coñazo hasta que esta prima te lleva a la casa de Perote en Madrid en al lado de Moncloa con lo cual yo un día me encuentro sentado en el sofá del salón de Juan Alberto Perote con su mujer y con su prima cuando llega el número dos del servicio secreto espacial y me encuentra allí oye y tú quién eres hola pues yo soy Manuel soy un fenómeno ovni que es top de poder en España y gracias gracias a esta cosa tan rocambolesca y me imagino que como me veía muy inofensivo porque yo era un crío era un chavalito que venía de la coruña ahí pues me cantó la traviata y entonces gracias a eso Juan Alberto Perote me contó muchas cosas no solo sobre Mario Conde sino cómo se había utilizado el fenómeno ovni en España para ocultar el desarrollo tecnológico de nuevas armas de nuevas aeronaves que es lo que hay detrás de la mayoría de los casos ovni cómo se utilizan las creencias como por ejemplo en algunos casos de secuestrados por ETA o por Grapo cuando ya se acababan las pistas criminalísticas cuando ya no había más testigos que entrevistar cuando ya no había un lofograma que analizar cuando ya no había nada y seguía la presión política se llegaron a plantear usar a videntes para intentar encontrar a esos desaparecidos como el caso de Emiliano Revilla porque Perote que fue un personaje fascinante durante sus misiones de contrainteligencia en los países del bloque del este Juan Alberto Perote es un deportista con todas sus familias son grandes deportistas entonces la tapadera que él tenía como espía para meterse en los países del bloque del este es que él era el entrenador del equipo olímpico español de pentathlon y esa era la cobertura que él tenía cuando viajaba a Rusia por ejemplo y durante las olimpiadas durante los Juegos Olímpicos de Moscú allí conoció a una tía que era la traductora de ruso al español del equipo español que fue la que le habló de la fotografía Kirlian de lo paranormal y tal y entonces él se quedó con esa copla o sea que todo tiene una explicación nada aparece porque sí todo esto tiene una explicación entonces por resumir gracias a Juan Alberto Perote yo conocí a otros miembros de los servicios de inteligencia tanto españoles como de otros países que me confirmaron que en los años 90 cuando Gabriel López de Rojas el gran maestro de la Orden Illuminati empezó a jugar con la figura de Mario Conde ellos intentaron hasta en tres ocasiones infiltrar a algún agente de la inteligencia española en la Orden Illuminati y las tres veces se salió como el culo los pillaron a los tres de hecho una era una chica y terminó cepillándosela López de Rojas según me contó él sí, sí es una historia muy chula la verdad es que perdón perdón no, no, no la infiltrada acabó acostándose con el gran maestro satanista sí, es que Gabriel era un tío yo sé que esto no le gusta que lo diga pero bueno la verdad pero Gabriel era bisexual tenía tanto éxito con hombres como mujeres pero bueno por resumir a mí me costó mucho la verdad es que me costó mucho trabajo conseguir ganarme a Gabriel porque estaba muy polarizado en mi contra con toda la razón cualquier lector de cultos satánicos entiende por qué porque a mí en los años 80 y 90 me llamaban el caza satanista yo era un tío que venía de la iglesia católica y que estaba muy polarizado contra el satanismo pero al final se ve que le cae bien y cuando Gabriel López de Rojas comete el gran error de su vida que es además de amenazarme a mí él amenazaba a cualquier investigador que le pusiese un poco nervioso y cometió el error de amenazar a Miguel Gómez Zaracil pero además es que el muy gilipollas le deja la amenaza en el contestador automático entonces Miguel que es un tío muy echado para adelante y que no se corta con nada lo denunció con lo cual Gabriel López de Rojas terminó en los juzgados de Barcelona acusado de un delito de amenazas yo me cogí un avión desde la Coruña y me fui a Barcelona para estar en el juicio tengo fotos o sea todo esto lo puedo demostrar no lo había contado nunca pero bueno ha surgido ahora y te lo cuento y yo estuve en ese juicio y recuerdo cuando el fiscal pone la grabación en la que más o menos Gabriel dejaba en el contestador de de Gómez de decir algo así como que voy a cortar la polla robazas creo que cito textualmente creo que cito textualmente claro lógicamente el tribunal condenó a Gabriel López de Rojas y es la primera vez en la historia es la primera vez en la historia del satanismo español que el líder de una organización satánica entra en prisión entonces Gabriel que hasta ese momento lideraba una organización nacional bueno nacional e internacional con más de doscientos miembros que es la hostia para una secta satánica que la mayoría son muy púteres es una burrada doscientos miembros muchos muchos además ellos editaban no era la primera revista satánica se han editado varias revistas satánicas en España de distintas organizaciones pero bueno digamos que era la que tenía más éxito publicaba sus libros llegó a publicar en editoriales como la editorial Planeta llegó a publicar en editoriales muy potentes pero claro cuando Gabriel entra en la modelo de Barcelona ahora hay una película que reconstruye lo que era la vida en la modelo de Barcelona cuando Gabriel entra en la modelo de Barcelona se le acabó la tontería del satanismo porque ahí tuvo que convivir con terroristas con asesinos con violadores de verdad no de pastel de estos de los satánicos ahí se encontró con una hostia de realidad y cuando Gabriel salió de prisión desmanteló la orden Illuminati se pasó él era de una familia judía de hecho él comenzó a colaborar con el Mossad que es otra historia muy interesante pero oye estás abriendo una serie de disgresiones temporales casi casi de Huge Everett que hay para un programa con cada una de las cosas que estás diciendo pero perdón continuo pero tío ¿qué quieres que te diga? es que esto es lo que pasó me parece totalmente alucinante que la infiltrada como si fuera la serie Homeland de los servicios secretos acabe acostándose con el jefe maestro de la organización satánica que luego el jefe maestro de la organización satánica le envía un mensaje al contestador automático a otra persona y le diga que le va a cortar la polla en rodajas y luego acaba en la cárcel le acabó en la cárcel por eso sí, sí por un delito de amenazas yo no le denuncié yo asumí que sus amenazas eran lógicas porque le estaba tocando mucho los huevos pero se juntaron cuatro denuncias distintas una era de Gómez Aracil otra era de creo que recordar que era de Eduardo Serra un investigador de Barcelona y otras dos eran de una pareja que publicaba una revista especial en Barcelona no recuerdo los nombres estoy hablando de memoria entonces claro lógicamente cuando en una fiscalía coincide o sea yo te puedo denunciar a ti pero es tu palabra contra la mía pero si cuatro personas te denuncian a ti amigo aquí ya hay algo más y si encima me trae una grabación diciendo que te voy a cortar la polla en rodajas bueno aquí hay tema el caso es que Gabriel terminó la modelo de Barcelona y cuando salió de prisión me mandó una carta muy chula que yo tengo que publicar algún día cuando tenga tiempo para este tema para publicar la historia de Mario Conde me mandó una carta muy chula diciéndome que me consideraba el que había sido más transparente y más legal con él y que me iba a contar la verdad de Mario Conde y la verdad de Mario Conde es que efectivamente Mario Conde más concretamente la secretaria de Mario Conde tuvo un contacto con la Orden Illuminati yo tengo copia de esa carta con el membrete de la oficina de Mario Conde a ver a ver perdón 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 tú tienes una copia de la carta en la que la secretaria de Mario Conde con el membrete de su oficina se pone en contacto con los la organización satánica bueno de los Illuminati en España sí correcto correcto pero que cuál era la intención de Mario Conde porque hubiera entendido hasta cierto punto aunque en España ya no tenía el poder en Italia porque en Italia el la organización masónica no recuerdo ahora el nombre tú seguro que se la recuerdas tuvo mucho poder hasta los años 80 muchísimo poder sí creo que hasta bueno es que prácticamente estaba todo el establishment italiano quién era quién como dirían los estadounidenses estaba dentro de de una organización masónica en concreto pero claro que ganaba Mario Conde con tener un contacto con los Illuminati es que no acabo de pues es súper fácil pero muy decepcionante comprarle un puto libro fin de la historia o sea en esa carta que que Gabriel López de Rojas supo utilizar de una manera magistral para para digamos que aumentar su ego y su influencia mediática claro Gabriel López de Rojas nunca especificó cuál era su relación con Conde cuando tú le preguntabas pero vamos a ver tú has tenido algún tipo de contacto con Conde como yo he hecho hice muchas veces él decía bueno algo hay pero no puedo entrar en detalles y ahora tú que haces tu paja mental sabiendo que Gabriel López de Rojas que era judío por tradición familiar y además me había confesado que él había tenido colaboración con el Mossad en relación a los grupos de nazismo esotérico precisamente que antes comentamos por encima porque en España también han existido grupos se denomina hitlerismo esotérico que son grupos de Zumbau de Piraus que creen que Hitler no era solo un líder político sino un líder espiritual esto también ha existido en España entonces él como judío digamos que tenía acceso directo al agregado de inteligencia de la embajada de Reel en España y estuvo haciendo unas colaboraciones de ahí venía su contacto con el Mossad no hay nada más entonces Gabriel López de Rojas viene de la tradición masónica de hecho él decía que la orden Illuminati era una orden masónica luciferina no satánica sino luciferina que es otro matiz absurdo claro es que hay que hacer una aclaración los Illuminati eran una orden que en su origen no tenían nada que ver es una orden si no recuerdo mal del siglo XVIII corríjame Manuel que acabó que no tiene nada que ver con los Illuminati que ahora hay ahora en internet claro no lo que ocurre es que se coge esa organización de los Illuminati de Baviera que muchos de ellos fue una organización que fue perseguida acabaron dentro de organizaciones masónicas pero se coge ese pasado de los Illuminati y se hace un triple salto con tirabuzón y se dice prácticamente que los satanistas venían prácticamente desde el origen del capitalismo hay una amalgama de cosas cuando los Illuminati originales no eran una secta satánica ni mucho menos exactamente eso no tiene que ver que el satanismo se inventa en 1976 en San Francisco no tiene que ver con todas esas tonterías pero bueno resumiendo por concretar es verdad que Mario Conde tuvo un contacto puntual y esporádico con la orden Illuminati 666 de Gabriel López de Rojas pero que Gabriel López de Rojas supo explotar comercialmente muy bien porque Mario Conde era masón Mario Conde era un masón durmiente que se había afiliado a una organización masónica no porque él creyese en la masonería sino porque era un oportunista que igual que se metió en las farmacéuticas o en la banca que quería prosperar pues como todos queremos prosperar tuvo una serie de oportunidades y las aprovechó fin de la historia pero claro para los servicios de inteligencia que no sabían nada de esto que el gran maestre de la orden Illuminati el primer satanista español que entró en prisión afirmase que había tenido algún contacto con Mario Conde lógicamente porque para eso les pagamos justificó que nuestros servicios de inteligencia intentasen saber más te he comentado la anécdota de la gente del CSID a la que al final se terminó trajinando el gran maestre hubo un segundo intento que fue a través de un funcionario de prisiones de Barcelona de nombre José no voy a decir el apellido porque tampoco sabrías quién es que terminó liderando terminó convirtiéndose en el segundo presidente de la iglesia de Satán en España pero que al mismo tiempo además de ser criminólogo funcionario de prisiones era colaborador de los servicios de inteligencia ahora a ver envían a un funcionario de prisiones que se llama José a investigar o infiltrarse dentro de esta organización satánica y acaba él fundando otra bueno en realidad fue al revés en realidad él fue a unos cursos en Estados Unidos sobre inteligencia penitenciaria que es un es un punto muy importante de los servicios de inteligencia porque cuando tú detienes a un terrorista y lo metes en la cárcel no deja de ser terrorista en la cárcel sigue adoctrinando a otros futuros cachorros bueno lo hemos visto de forma muy elocuente en todo lo que tiene que ver con el yihadismo por ejemplo con ETA o con Grapo o con Terrayure o con Lempayá como cualquier organización terrorista entonces digamos que dentro del entramado de instituciones penitenciarias hay una serie de colaboradores de los servicios de inteligencia entonces este tío que era muy inteligente yo tuve la oportunidad de conocerlo como todos los líderes satánicos españoles a José él fue a hacer un curso de inteligencia penitenciaria en Estados Unidos allí conoció la iglesia de Satán le flipó y cuando volvió a España refundó la iglesia de Satán en España porque el primero había sido ese diplomático que te comenté antes que es un tío también con una biografía fascinante y que nos costó a mí me costó un huevo localizar al fundador del satanismo español y este tío José que era de Barcelona pues digamos que le encomendaron oye si tú vas a llevar la iglesia de Satán acércate a la orden Illuminati al Gabriel López de Rojas y que te cuente qué coño pinta Mario con de ahí es lógico así que no es tampoco tan extraño es lo que haríamos cualquiera oye si tu vecino es el objetivo coño pídele una taza de azúcar y a ver si te cuenta algo y el tercero de este sí que no te puedo comentar mucho porque también lo conocí era un agente del CSIP lo que ahora es el CNI especializado en extrema derecha que también ingresó en la orden Illuminati para intentar acercarse a Gabriel López de Rojas porque hay una relación muy curiosa muy sorprendente entre la extrema derecha y el satanismo y también le salió como el culo porque al final ninguno de los tres intentos prosperaron bueno verdaderamente me dejas boquiabierto con muchas cosas que has dicho y te preguntaría te haría vamos nos quedaríamos aquí como el que llega a una ciudad perdida de Tailandia y quería recorrer toda Asia pero se queda a vivir en el pueblo ese de una playa cercana a Bangkok pero me gustaría preguntarte relacionado con todo esto y con todas tus investigaciones supongo que tú al mismo tiempo que has conocido gente que ha tenido cierto poder que puede ser más o menos relevante puede quizá tener menos poder del que se quieren no sé publicitar como puede ser estas organizaciones satánicas que estás comentando que hasta cierto punto son bastante marginales aunque tengan contactos con o tuvieran un contacto esporádico con Mario Conde pero qué pasa con todos los temas en los que has encontrado literalmente vendedores de humo en qué asunto has conocido más más diría buscavidas guau que difícil claro es que mi especialidad son los fraudes paranormales eso es un poco mi pero es que fraudes paranormales hay de mucho tipo están los videntes están diría que diría que casi que hasta está en la intersección de los ovnis porque llega hay algunos fenómenos ovnis que para mí por cómo están construidos rozan la intersección con lo paranormal pero bueno no quiero poner palabras en tu boca ¿cuáles son los casos en los que tú te has encontrado más vendehumos? claro yo te diría que el más traumático de todos el más brutal para mí fue Carlos Castaneda pero porque Carlos Castaneda cambió la historia o sea Carlos Castaneda es un doctor en antropología que en 1968 publicó un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan en plena eclosión del movimiento hippie en la California de los Estados Unidos por cierto en aquel momento precisamente el gobernador de California era Ronald Reagan al que antes mencionamos pero Carlos Castaneda ha dejado una huella en la historia indeleble o sea todavía hoy en el año 2022 cuando tú te ves un capítulo de Los Soprano Los Soprano de repente aparece un personaje de la serie mencionando con nombre y apellido a Carlos Castaneda cuando tú te ves la saga Star Wars de repente te das cuenta de que George Lucas antes de estudiar cine estudia antropología y el personaje del Yoda del maestro Yoda del maestro de los caballeros Jedi es Don Juan Matus el maestro de Carlos Castaneda cuando tú te ves Halloween que acabamos de pasar Halloween 3 por ejemplo acabamos de pasar Halloween en Halloween 3 aparecen los libros de Carlos Castaneda en pantalla en la serie Perdidos en la serie Expediente X en la serie la huella que dejó Castaneda en la cultura es brutal primero porque vivía en Los Ángeles que es donde está Hollywood ¿Quién era Castaneda? Porque no hay que ir ni siquiera tan lejos hace poco y con ese tipo de cosas que ocurren en Youtube donde entras a buscar un vídeo de una receta y acabas encontrando cómo se construye una bomba nuclear acabé en un vídeo de Sánchez Dragó en el que estaba comentando que Carlos Castaneda era un vídeo muy antiguo debía ser de los años 90 puede ser él tenía algunos programas de literatura tuvo dos o tres programas de literatura y estaba hablando de Castaneda de la grandeza de Castaneda de hecho creo que ese vídeo lo subí yo es un programa en el que aparece Alaska la cantante de Alaska y aparece en una serie de intelectuales dedicado a las obras de Castaneda porque para Sánchez Dragó bueno de hecho Sánchez Dragó cuando quedó finalista del premio Planeta fue con una novela dedicada a Castaneda y Sánchez Dragó siempre ha dicho que Carlos Castaneda era su maestro aunque nunca lo conoció yo sí tuve la suerte de conocer personalmente a Carlos Castaneda y entrar como adepto en su organización ¿Puedes explicar quién se supone que era? has dicho que era un antropólogo que ha tenido una enorme influencia en el mundo del arte ha tenido una enorme influencia en el mundo de la literatura pero ¿quién se supone que era? aparte de una influencia él en sí aparte de antropólogo no se supone nada yo te puedo contar exactamente quién era Castaneda porque dediqué cinco años de mi vida a investigar la vida de Carlos Castaneda y el libro del que yo estoy más orgulloso de los veintitantos que he publicado es La vida secreta de Carlos Castaneda que es la única biografía que se ha escrito en el planeta Tierra de Carlos Castaneda Carlos Castaneda era un intelectual que en 1968 justo en el instante en que se prohíbe el consumo del LSD en Estados Unidos el LSD había sido una sustancia que intelectuales como Timothee Lery o como tantos otros habían promocionado en los Estados Unidos de los años 60 de la contracultura de los años 60 como un atajo a la divinidad ya no tenías que estar haciendo yoga ni meditando ni polladas tú te tomabas un LSD ibas a trascender a tu cuerpo físico ibas a sentarte cara a cara con Dios y Timothee Lery era profesor de universidad bueno hasta que lo echaron claro y terminó montando su propio chiringuito y cuando se prohíbe precisamente por iniciativa de Ronald Reagan que era gobernador del estado de California o sea al principio el LSD se podía comprar por correo había psiquiatras que recetaban el LSD como hubo psiquiatras en los años 60 que recetaban el tabaco como una medicina favorable para la salud pero cuando empezaron a publicarse los primeros estudios científicos sobre el LSD subrayando que tenía efectos secundarios y sobre todo cuando la hija de un magnate de la comunicación de Estados Unidos se tiró por una azotea de un rascacielos pensando que podía volar porque se había tomado un tripi la cosa se empezó a poner seria y terminó prohibiéndose el LSD y justo en ese momento esa es la suerte que tuvo aparece un todavía era estudiante de antropología de la Universidad de UCLA de California de Los Ángeles que se llamaba Carlos Castaneda que había escrito un trabajo para su clase de antropología californiana sobre las drogas sobre las digamos las sustancias psicotrópicas las drogas chamánicas las plantas de poder que utilizaban los indígenas norteamericanos fundamentalmente el peyote y el mezcalito y la la universidad el departamento de publicaciones de UCLA se dio cuenta de que aquello era una mina en un momento en que a la juventud norteamericana le habías cortado el grifo de las drogas aparecía un tío diciendo que había una alternativa que eran las plantas de poder las sustancias psicotrópicas de origen vegetal como el peyote y la mezcalina y le publicaron un libro que se terminó convirtiendo en un bestseller y que hizo que Carlos Castaneda de hoy a mañana se convirtiese en multimillonario y Carlos Castaneda aunque él siempre jugó y cuando los que tuvimos la oportunidad de conocerlo jugaba a la ambigüedad y nos hacía creer que era venezolano Carlos Castaneda nació en Cajamarca el 25 de diciembre de 1921 si no recuerdo mal lo digo porque yo conseguí la partida de nacimiento y el certificado de bautismo de Castaneda porque es un partida de defunción y tuve la suerte de conocerlo a él y a sus grupos y era un inmigrante peruano que había llegado a Estados Unidos en los años 50 imagínate además un tipo al que localicé a su familia bueno sus compañeros de colegio a todo el mundo una investigación muy larga le llamaban el negro le llamaban el negro porque tenía un color muy oscuro de piel era un peruano igual que peruano más claros pues era un peruano muy oscuro y le llamaban el negro y y él sufrió muchos episodios de racismo en Estados Unidos de hecho cuando él llegó a Estados Unidos primero se matriculó en la facultad de psicología hasta que un día su profesor lo humilló delante de toda la clase y le dijo pero tú ¿quién te crees que va a ir a un psicólogo con tu aspecto? y eso es lo que le hizo dejar psicología y matricularse en antropología y ahí lo hizo muy bien porque él ya tenía una formación en el mundo del chamanismo y de la brujería en su país natal en Perú directamente en Cajamarca que está en el norte de Perú y lo bueno de Castaneda es que apareció en el momento oportuno en el lugar apropiado publicó ese libro Las enseñanzas de Don Juan que era simplemente un trabajo de clase apareció un personaje que se llama Michael Corda que era un cazatalentos de la editorial Simon & Schuster que sería algo así como la editorial Planeta de España pero en Estados Unidos y el trabajo de Michael Corda era buscar talentos para su editorial entonces él se dedicaba y él lo cuenta así en sus memorias a pasear por los bulevares de Hollywood preguntando en las librerías qué es lo que se estaba vendiendo y entonces le dijeron que había un libro que había editado UCLA que había editado la Universidad de California de Los Ángeles de un estudiante que se llamaba Castaneda que eran las conversaciones con un indio yaki de nombre Don Juan que nunca asistió sobre las plantas de poder y que eso se los quitaban de las manos eso hizo que Michael Corda comprase los derechos a UCLA de las enseñanzas de Don Juan que eso se editase en una gran editorial en Estados Unidos y eso es lo que hizo que de la noche a la mañana Carlos Castaneda de ser un inmigrante peruano que trabajaba de taxista de cocinero de limpia platos que buscaba la vida con los inmigrantes en Estados Unidos de la noche a la mañana se convertiese en multimillonario asistiese a las fiestas de Hollywood con Clint Eastwood con todos los grandes directores y actores de Hollywood y se convertiese en uno de los personajes más influyentes de la cultura del siglo XX desde George Lennon el de los Beatles que en una de sus últimas entrevistas antes de morir compara a Yoko Ono con Don Juan y él se compara a sí mismo con Castaneda hasta Jim Morrison de los Doors que estudiaba antropología en la misma universidad de UCLA al mismo tiempo que Castaneda o sea es que te podría poner mil ejemplos la huella que dejó Castaneda en la cultura es brutal todavía hoy hace unos años José María Campuzano alias Serpa el líder del grupo Barón Rojo de Rock Español el último disco que ha publicado es un disco de homenaje a Carlos Castaneda y a Don Juan Matus o sea la huella de Castaneda en la cultura es brutal y se va replicando en la historia y todo lo que contó es mentira o sea todos los libros todas esas conversaciones son mentira sí podríamos tirarnos ahora yo terminé localizando quiénes eran los yo terminé identificando a todos los personajes de la saga Castaneda claro fue un trabajo de seis años no te lo puedo resumir ahora en dos minutos eso es otro tema ¿no? pero te puedo garantizar y puedo demostrar quién es quién en las obras de Castaneda porque Castaneda cuando publica ese primer libro o sea imagínate que tú estás en la facultad a ti tu profe se llama Bygan el de el de Antropología Californiana te dice el que me presenta un trabajo una encuesta de campo con un indígena nativo americano yo le doy un sobresaliente en este semestre entonces tú te inventas una redacción un artículo de clase tú no tienes ni puta idea de que eso te va a cambiar la vida tú lo único que quieres es que el profe te ponga sobresaliente y él cuenta Bygan en sus memorias que de toda la clase solo tres alumnos le presentaron el trabajo uno entrevistó que tenía un rancho uno de estos de Texas de mucha pasta entrevistó al mozo de cuadras de su rancho que era no sé un apache uno de estos otro entrevistó a un tío que trabajaba de camarero en el campus en la cafetería del campus que también era un indígena y Castaneda llegó con una obra maravillosa porque Castaneda escribía como Los Ángeles si Castaneda en lugar de hacer un fraude hubiese escrito una novela como El Señor de los Anillos o como Harry Potter habría tenido el mismo mérito pero él quiso hacerlo pasar por realidad porque él lo único que quería y es algo que le que le escribe a su segunda esposa se casó varias veces a su segunda esposa le dice el día que yo tenga un doctor un doctor delante de mi nombre todo el mundo me respetará porque claro él era un inmigrante peruano muy oscuro de piel que me dio un metro cincuenta y siete imagínate en Estados Unidos pues se les hicieron pasar putas y entonces lo único que quería es que le respetasen así que jugó sus cartas para conseguir ese respeto y le salió de puta madre tanto que se le fue de las manos que se escapó a su control y terminó creando una religión que hoy en el año dos mil veintidós todavía profesan millones de personas en todo el planeta que consideran a Castaneda su Nahual que es como nosotros dentro de la organización nos referíamos a Castaneda le llamamos el Nahual el Nahual vendría a ser como el Mesías por entender el líder espiritual pero y toda esa gente es refractaria a todos los datos que tú has expuesto del fraude que piensan de todo lo que tú has investigado no hombre no toda gracias a Dios hay hay algunas personas que me han escrito muy agradecidas por haber descubierto que han estado durante años perdiendo su dinero y su vida con una falacia pero luego hay muchas personas que no lo aceptan y que yo entiendo además es normal que asumir que tú has perdido toda tu vida siguiendo una estupidez es muy difícil sobre todo porque seguir lo que él llamaba la vía del guerrero que es el Nahualismo tolteca la vía del guerrero implicaba una serie de cosas como el celibato por ejemplo o sea tú ya no vas a apoyar nunca más bueno no vas a apoyar si eres tío si eres tía le puedes follar a él que es en realidad lo que había detrás como en casi todas las sectas es lo que iba a decirte que en todas las sectas que casualidad el líder es como una especie de de león marino con una especie de harén mientras que para el resto es algo así como celibato en vena claro pero tú para qué montarías una secta si no es para eso para ganar pasta y para apoyar es que no hay más hay algo más es que no hay más entonces si tú tienes la oportunidad de tener un harén de tías que te adoren y encima te paguen con macho blanco y botella no hay más y él tuvo la oportunidad de conseguir eso y para los seguidores varones claro pues era bastante frustrante pero de la misma forma que cuando yo publiqué la vida secreta de Carlos Castaneda hubo cartas muy emocionantes de gente que había abierto los ojos y que se había dado cuenta de que les habían estado tomando el pelo durante décadas hubo una reacción muy violenta por parte de los más radicales hasta tal punto que ya no es solamente amenazas de muerte insultos como Gabriel López de Roja no me llamaba una vida más fascista y me iba a matar sino que hacer cosas mucho más elaboradas para joderme la vida desde usurpar mi identidad para hacer reservas de hoteles reservas de aviones para darme de alta en páginas de pornografía infantil por ejemplo a ver si había suerte y me pillaba la poli para de repente me escribe yo llevo desde 1992 ahora se cumplen 30 años editando una revista gratuita que se llama el ojo crítico que es una revista especializada en fraudes paranormales y en este lado más incómodo del misterio que siempre ha sido gratuita pero que en los últimos años pues colabora gente de muy alto nivel intelectual y de repente me llamaba un catedrático catedrático de Sevilla diciendo pero tú como cojones me invitas a una orgía de LGTB en Santiago de Compostela yo no sé de qué coño me estás hablando o sea que digamos que tomaron la iniciativa de usurpar mi identidad para intentar joderme por haber menospreciado a su gurú espiritual que era Castaneda entonces con la de Castaneda tuve muchos problemas tuve bastantes complicaciones ¿tú le conociste personalmente? sí en 1998 tu la escuela ¿cómo era? ¿él cómo era? pues como no podía ser de otra manera absolutamente magnético en 1998 Concha Labarta que en realidad es el motor de que yo escribiese esta biografía de Castaneda Concha Labarta era la redactora jefe de la revista Más allá de la ciencia era una gran amiga una gran amiga mía y además era la presidenta del Instituto de las Ciencias de la Percepción o algo así que era la organización de Castaneda en España digamos que era la presidenta de los seguidores de Castaneda en España entonces un día Concha me dijo oye tú has leído los libros de Castaneda a ti te mola mucho Castaneda y yo he leído Castaneda desde que tenía 15 años claro ¿a ti te gustaría conocerlo? yo mataría por conocer a Castaneda a ti te dicen que quieres conocer a Brad Pitt o a Angelina Jolía o no sé a cualquiera a tus ídolos bueno Castaneda va a venir a España en tal fecha solamente podemos invitar a un grupo muy restringido de personas y tú vas a estar ahí pues a mí un día me llaman el día antes me dicen mañana es el día yo me cojo un autobús desde la Coruña a Madrid recuerdo que iba con Javier Sierra del Premio Planeta fuimos los dos porque nos conocemos desde los 15 años y éramos como cipi zape en esa época asistimos los dos éramos unas 50 personas en la sala y allí llegó Carlos Castaneda con tres de sus brujas las brujas eran unos personajes femerinos que él incorporó después de seis o siete libros que en realidad eran parte de su harén y que al mismo tiempo eran trabajadoras incondicionales de la organización de Castaneda pero que a nosotros nos presentaban como unos seres sobrenaturales magnéticos muy atractivos entonces claro imagínate después de haber leído tanto sobre un personaje que era totalmente no había fotos no se sabía si era real o era ficción de repente aparece ante ti Carlos Castaneda que resulta ser un peruano bajito pequeñín muy magnético eso sí porque él practicaba tai chi lo que luego vendió como la pensibilidad pero lo que hacía él era tai chi muy atlético moviéndose entre todos nosotros y tal y no me quiero enrollar porque podríamos estar horas hablando pero digamos que ese día yo adquirí un cierto protagonismo porque cuando después de su turno de preguntas o sea después de su conferencia y de su turno de preguntas nadie se atrevía a preguntar y yo levanté la mano a ver esto puede parecer muy frívolo y muy normal pero tú imagínate que tú tienes la oportunidad de asistir al sermón de la montaña de Jesucristo siendo católico y Jesucristo te dice quién quiere hacer preguntas lo más probable es que nadie tenga huevos a levantar la mano porque ¿qué le vas a preguntar a Jesucristo? cualquier cosa que le preguntes vas a quedar como un gilipollas pero como yo soy un gilipollas ya por naturaleza pues tampoco tengo ningún complejo entonces yo recuerdo que levanté la mano y además le pregunté le repregunté le volví a preguntar armé un poco de escándalo y yo imagino que solamente por esa razón una de las brujas que fue una de las mujeres que se suicidó cuando murió Castaneda porque cinco de sus brujas más cercanas se quitaron la vida cuando murió Castaneda porque ya no tenía sentido vivir fue la que me señaló como que yo tenía que seguir las enseñanzas y a partir de ese momento después de la conferencia al día siguiente me llama Concha de la Barta me dice oye que el Nahual quiere que tú sigas las enseñanzas que nos vamos a ir a tu casa en Galicia para enseñarte la tensibilidad que eso es algo que yo no he encontrado y me he leído todo lo que se ha escrito en el mundo de Castaneda un privilegio que no he encontrado en ningún otro más y durante 15 días Concha de la Barta y otra de las brujas no recuerdo la nombre se vinieron a mi casa en Betanzos para enseñarme los pases mágicos que eran la tensibilidad y es como yo entré digamos en el mundo de Castaneda y cuando Concha muere muy prematuramente y yo me planteo que a Concha le han robado los últimos años de su vida con una puta mierda pinchada en un palo que se han burlado de ella cuando yo me planteo esa duda es cuando yo decido investigar la vida de Carlos Castaneda hasta las últimas consecuencias y dedico seis años de mi vida y hasta el último céntimo literalmente de mis ahorros en viajar por todo el mundo para reconstruir la vida secreta de Carlos Castaneda y tala historia pero entonces dos de las brujas es decir de las amantes de Castaneda que era un personaje verdaderamente misterioso acaban yéndose dos semanas a tu casa en Galicia sí bueno ellas no eran amantes de Castaneda no les dio tiempo porque Concha se murió antes eran del grupo de España eran del grupo de España sí ellas se vinieron quince días a mi casa a Betanzos y me enseñaron los pases mágicos en aquel momento pero a ver no quiero no sé no quiero faltar al decoro pero tú crees que lo que buscaban era tener alguna aventura sexual contigo para captarte para la no sé para el entorno de Castaneda o no podían porque éramos célibes si tú echas un polvo ya estás fuera si tú comes chocolate ya estás fuera si tú te bañas en vez de ducharte ya estás fuera la vía del guerrero que es como él denominaba era muy estricta y no era para cualquiera que es en realidad lo mismo que hacen todas las putas sectas hacerte sentir especial de una forma o de otra pero es el mismo reclamo de siempre entonces no no de ninguna de las maneras o sea si Concha no hubiera estado en el grupo de Castaneda claro que habíamos follado porque había hay una pulsión sexual no resuelta evidente pero habíamos asumido esa limitación entonces Concha y yo éramos amigos de verdad y probablemente si la única biografía que se ha escrito en el mundo o sea Carlos Castaneda ha sido traducido a todos los idiomas al árabe al chino al japonés al ruso solo en Rusia hay millones de seguidores de Castaneda Carlos Castaneda vendió millones se sigue reeditando todavía hoy las obras de Castaneda y si la única biografía que se ha escrito de Carlos Castaneda completa desde que nació hasta que murió ¿quién era Carlos Castaneda? ¿la ha hecho un español? no es mérito mío es por Concha porque cuando yo llevaba dos, tres, cuatro años en la investigación y decía joder esto es imposible si no lo ha hecho nadie es porque no se puede hacer porque él no se llamaba Carlos Castaneda él se llamaba Carlos Arana a todas sus brujas les hacía cambiarse el nombre dos, tres y cuatro veces el nombre legalmente con lo cual cuando yo iba a los registros cuando yo acudía al FBI cuando acudía al registro de migración de Estados Unidos no encontraba nada porque se había cambiado el nombre muchas veces por eso entiendo que nadie haya escrito la migración de Castaneda porque era imposible es que no había cojones y la única diferencia que tenía yo con otros autores es que yo pensaba joder es que Concha es lo que habría querido querido que saliese la verdad ¿no? entonces yo tenía esa motivación que es lo que a mí me valió para ir en plan kamikaze durante casi seis años hasta llegar al final si no pues habría tirado la toalla como tiró todo el mundo porque no se podía hacer era imposible hacer la biografía de Castaneda lo hizo muy bien él desde que llega a Estados Unidos en un marco carguero que había salido del puerto de Lima tres días antes él borra toda su historia personal borra toda su vida se cambia de nombre y eso es lo que dificultó mucho la investigación de su biografía ¿y por qué rompe? ¿él no tenía familia? ¿él no tenía familia? el cabrón se había dejado o sea él se va a ver una cosa es lo que Castaneda cuenta en sus libros que es lo que conoce todo el planeta tierra y otra cosa es la verdad Castaneda cuenta que él se va de Brasil no fue de Brasil fue de Perú él no era brasileño que él se va de Brasil para estudiar antropología mentira él se va de Perú porque deja embarazada a una compañera de la escuela de arte de Lima aunque él es de Cajamarca él viene de una muy buena familia él fue hijo único aunque una prima vivía con ellos como si fuese su hermana que a mí me ayudó mucho cuando la localicé al contarme la verdad de esta de Castaneda él deja embarazada a Marilu Porso que era una compañera de la escuela de arte de Lima y se pira y cuando nace su hija Charito que es su única hija biológica él ya está en Estados Unidos y pierde totalmente contacto con su familia vamos que pasa de ellos que se busquen la vida totalmente este era nuestro Nahual un auténtico ejemplo de virtudes y no recuperó contacto con su familia ni cuando se hizo millonario tampoco con más razón en 1972 no voy a decir la fecha porque no recuerdo la revista Tans le dedica una portada cuando él publica su cuarto libro que probablemente su mejor libro es el que le sirvió como tesis doctoral para conseguir por fin el título de doctor en antropología Carlos Castaneda que es una de las razones porque yo por la que yo soy muy escéptico con la antropología porque a este golfo le regalaron el título de doctor para que luego digan de los ovnis y demás de las pseudociencias bueno es que algún día grabaremos sobre el problema es un auténtico problemón de la repruz bueno sería la replicabilidad de no sé si existe el palabra en español pero es un problemón porque el 60 70 y en alguna disciplina universitaria incluso más de estudios universitarios no pueden repetirse los resultados cuando se intenta cuando se intentan replicar lo cual te indica que bueno habríamos que tendríamos que valorar cuáles cómo se hacen gran parte de los estudios universitarios perdona en este caso yo lo tengo muy claro porque cuando se publica las enseñanzas de don juan que es su primer libro se convierte en el libro más vendido de los estados unidos eso significa millones de ejemplares vendidos y claro en ese momento a la universidad de Eucla ya no puede volver atrás ellos han acreditado ese libro que primero había publicado el servicio de publicaciones de Eucla antes de vendérselo a Samuel Schuster a la editorial de Michael Corda y ya no hay vuelta de hoja y al final terminan dándole un doctorado por nada porque él nunca presentó las pruebas de su investigación porque no podía porque don Juan Matus nunca existió era un collage de distintos personajes que él había conocido además todos están identificados de todos los nombres y las fotos de todos sus inspiradores de donde sacó cada cosa en mi libro pero ya no había ya no había vuelta atrás y en ese momento la revista Time de Estados Unidos le dedica una portal igual que hizo Rolling Stone o sea tú imagínate lo que es ser portada de Rolling Stone o de la revista Time no sé aquí en España no se me ocurre ninguna equivalencia en National Geographic a lo mejor no sé pero vamos en la revista más influyente de Estados Unidos y entonces es cuando en Perú su mujer y su hija descubren que el negro que aquel chavalito que se había ido a Estados Unidos a buscarse la vida era multimillonario y era el escritor más influyente de los Estados Unidos y le dicen que queremos nuestra parte esa es la razón por la que Castaneda claro que nunca contactó con su familia porque ella se había montado su harén en Los Ángeles y no tenía ninguna intención de repartir con su hija biológica y con su primera mujer de hecho él se casó cuatro veces bueno yo reproduzco además las partidas de matrimonio de las cuatro esposas una por una madre mía claro tú me has preguntado cuál es la historia más alucinante sí sí verdaderamente y además creo que lo plasmaste corríjame si me equivoco en la vida secreta de Carlos Castaneda claro sí sí ese es hoy por hoy que yo sepa es la única biografía de Castaneda que se ha escrito en todo el mundo porque no que es un tocho de más de 600 páginas que son casi seis años de trabajo pero ahí está todo desde que nació hasta que se murió y lo que ocurrió después porque lo más triste de la historia de Castaneda es que cuando él fallece claro él era Jesucristo para entendernos para sus seguidores era como Jesucristo entonces no no podíamos concibir que Castaneda muriese ¿cómo va a morir Jesucristo? resucitará al tercer día ¿no? es lo normal no puede morir hemos dedicado toda nuestra vida porque además Castaneda una de las cosas más crueles que exigía a sus seguidores y sobre todo a sus seguidoras es que rompiesen sus lastos afectivos con su familia y amigos eso también es muy común en las sectas claro claro que es común en el caso de Castaneda era más radical él siempre ponía de ejemplo a Thais Abelard que era una de las tres brujas principales Thais Abelard Florinda Donner y Carol Dix yo conocía dos de las tres y ponía a Thaisa como ejemplo porque cuando Thaisa rompió con su familia literalmente agredió a sus padres o sea que se lió a hostias con ellos diciéndoles no volváis a llamarme romper todas mis fotos todas mis cartas yo no existo para vosotros a partir de hoy con lo cual esto también me lo contó la familia de Florinda Donner es un caso muy particular y con lo cual cuando treinta años después Castaneda muere ponte en la situación de que tú has roto tú Jordi imagínate que has roto todos los lazos con tu familia y con tus amigos treinta años antes y que tu mundo se circunscribe al Nahual y a tus compañeros de culto tus padres han muerto tus hermanos ya llevan otra vida tus sobrinos ni te conocen no tienes a nadie más y cuando murió Castaneda cinco de esas mujeres las más cercanas a él se suicidaron se quitaron la vida entre ellas alguna de las que yo había conocido y posteriormente y esto es lo más heavy siguió habiendo suicidios porque ya no tenía sentido vivir si no vivía el Nahual porque toda tu vida era una puta mentira y habías desperdiciado toda tu vida siguiendo una patraña y ese es uno de los grandes y por eso antes te decía que los grandes peligros no son que pierdas el dinero o que pierdas la cultura el gran peligro es que puedas llegar a perder tu libertad perdón, tu vida puedas llegar a perder tu vida Bueno, la historia es brutal brutal te tengo que preguntar porque luego antes veo que hay muchas preguntas de los oyentes pero te tengo que preguntar seis años de tu vida investigando el periplo de Carlos Castañeda ¿quién de verdad era Carlos Castañeda? ¿cuánto te costó en energía y en dinero escribir este libro? Todo Todo a las dos preguntas en energía todo y en pasta todavía hoy estoy pagando los créditos que pesí para irme a Venezuela para irme por toda América por toda Europa Claro, es que imagino lo que es visitar hacer los viajes las estancias el tiempo el estar en lugares bueno ya hasta la burocracia y sumo eso durante años y años y me mentalmente me sale una cifra astronómica Claro que sí ya te digo yo todavía hoy estoy pagando préstamos que me hicieron amigos en su día porque cuando yo llevaba dos tres cuatro cinco años decía joder pero lo voy a dejar ahora y qué pensaría concha ese era mi ley motivo o sea yo pensaba joder es que si no lo hago yo no lo va a hacer nadie y qué pensaría concha si tiro la toalla ahora y de hecho hay una anécdota que está recogida en el libro con fecha hora y foto y captura de pantalla del móvil de una noche que yo me levanto de madrugada a las tres cuatro de la mañana no recuerdo después de haber tenido un sueño muy lúcido muy vivido con concha a ver concha la barca como te he dicho era la redactora jefe de la revista más allá y el director en ese momento de la revista más allá era Javier Sierra que luego fue premio planeta que es amigo mío desde los 15 años entonces cuando yo tengo ese sueño con concha recuerdo que llamé pues eso a las tres o cuatro de la mañana a Javier Sierra muy cabreado por el sueño que había tenido por si me había ocultado algo de concha de la relación de concha claro a las ocho de la mañana me contesta Javier Sierra diciendo que tú estás bebido tan loco de qué cojones me estás diciendo a las cuatro de la mañana quiero decir con esto que yo tenía una motivación emocional muy intensa para seguir adelante si no la hubiera tenido probablemente yo habría tirado la toalla pues como todos los investigadores que en su día quisieron escribir una biografía de Castaneda esa es la única razón por la que yo llegué al final si no no pues seguramente habría dicho esto es imposible esto es una ruina esto no hay Dios que lo mantenga y lo habría dejado impresionante impresionante antes de ir a las preguntas de los oyentes tengo que tengo que diría que es que te lo tengo que plantear es que es así te tengo que plantear la cuestión de la mentira y el engaño en la ufología ya que estamos hablando de humo estamos hablando de grandes fraudes antes de meternos en las múltiples preguntas que ya veo ¿qué opinas tras investigar la ufología? ¿qué opinas de este fenómeno? ¿de esta ciencia? ¿y qué fenómenos concretos te han impresionado? madre mía es que estás abriendo melones esto es una frutería o sea tenemos melones aquí para estar 27 horas a ver yo te diría que para mí la ufología es la madre del cordero en el sentido de que es probablemente el campo más enriquecedor fíjate lo que te digo que yo he conocido y te lo dice alguien que en 1992 estableció la Universidad Complutense de Madrid en un curso de verano sobre ovnis que había organizado JJ Benito yo ofrecí un premio de un millón de pesetas 6.000 euros actuales a quien pudiese aportar una sola prueba de que alguna vez en la historia una nave extraterrestre visitó la Tierra un millón de pelas 6.000 euros y lo mantengo con lo cual quiero decir que yo no creo en los extraterrestres y cuando hablas de ovnis la mayoría de la gente piensa que hablas de extraterrestres y no tiene nada que ver claro es que vamos a aclarar algo un objeto volante no identificado pueden ser muchas cosas y desde luego existen porque hay muchos objetos volantes que no están identificados y a veces ahí lo que se esconde es investigación de vanguardia en lo militar pero eso lo que nosotros tendemos a asumir es que es un ovni es un platillo de una película de serie B de los años 60 de Estados Unidos eso es lo que tenemos vale ves primer error primer error los ovnis como fenómeno social de masas nacen el 24 de junio de 1947 la teoría de que los ovnis son naves extraterrestres no aparece hasta 1950 pero paradójicamente la primera persona en el planeta tierra que investigó fenómenos aéreos en los cielos extraños fue un gallego un funcionario del centro de meteorología de Galicia que se llamaba Oscar Ribrea y es otra historia apasionante que en la segunda guerra mundial era uno de los voluntarios de la división azul y en septiembre de 1943 estando con otros siete compañeros de la división azul en el frente de Leningrado la división azul la 250 división de infantería del ejército español digamos que era un apoyo a la Berman al ejército alemán en la segunda guerra mundial su misión era participar en el asedio a Leningrado y en septiembre de 1943 este tío estaba en el frente de Pushkin a las puertas de Leningrado y siete compañeros suyos le describieron que habían visto en plena batalla aérea un objeto redondo muy brillante que había hecho una serie de tres giros una serie de maniobras y había desaparecido a otra velocidad 1943 el término platillo volante no se inventa hasta 1947 o sea cuatro años antes un grupo de españoles de la división azul reportan haber visto eso pero en octubre 16 de octubre quiero recordar de 19 estoy hablando de memoria de 1945 cuando este divisionario Oscar Ibrea ya está de vuelta en España además con decorado o una cruz roja al mérito militar y una cruz de hierro alemana por el valor demostrado bla 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 vuelve a España y en 1945 son sus padres su padre y su madre su padre el más aficionado a la astronomía quienes le describen haber visto una cosa muy parecida a lo que habían visto sus compañeros de la división azul lo que vieron los compañeros de la división azul todos pensaron que era algún tipo de arma secreta de la Luftwaffe las bombas volantes V1 V2 que estaba diseñando en ese momento Hermanover y tal pero claro él se da cuenta de que en el año 45 en Galicia no puede haber armas que las nazis no había un V2 de Von Braun cayendo por ahí claro entonces a partir de ese momento dos años antes que en el resto del mundo en España nace el estudio de los platillos volantes esto no lo sabe casi nadie en 1947 un piloto americano Kenneth Arnold en su avión ve una cosa rara no piensa nadie piensa en extraterrestres al principio nadie relaciona los OVNIs con extraterrestres cuando él aterriza se va a la oficina del FBI del aeropuerto para denunciar que había visto nueve objetos raros que se desplazaban como si lanzases platillos volantes rebotando sobre el agua de ahí viene el término Flying Sousa recivolante pero se encuentra con un periodista Bill Bucket que estaba cubriendo la noticia de un avión que había desaparecido que es en cuya búsqueda participaba Kenneth Arnold y saca al día siguiente a toda página se han visto platillos volantes en Estados Unidos y así nace toda esta historia de los OVNIs con el economio de platillos volantes y hasta 1950 se han publicado varias encuestas por ejemplo el Instituto Gallup publicó la primera encuesta en el año 47 y cuando le preguntaban a los norteamericanos que creían que eran los platillos volantes nadie lo relacionaba con extraterrestres eso no fue hasta 1950 cuando aparece un personaje que se llama Donald Cahill que fue el primero que sacó pasta jugaba se forró con un libro que se llamaba los platillos volantes son reales donde él especula con que tengan un origen extraterrestre y desde entonces hasta hoy la hipótesis extraterrestre para los OVNIs solo es una de las muchas hipótesis que hay hay un investigador sevillano Ignacio Darnaude que hace unos años hizo o publicó una compilación de más de 300 hipótesis para el fenómeno OVNI porque por ejemplo hay personas que piensan que ahora no pero a lo mejor tal y como va la tecnología en el año 2137 o 2420 se inventa la máquina del tiempo y hay unos estudiantes de sociología del año 2420 claro claro perdón es que es que ahí Manu nos estamos metiendo aquí en un fetiche ya de la de la física esto lo hemos tratado en muchos programas con físicos de vanguardia porque la ciencia está dando un giro sumamente raro en el que ahora aquello de que lo único seguro era la muerte y los impuestos es ahora lo único seguro es nada lo único seguro es nada y bueno ya no entro en la teoría de la simulación de Bostrom que lo hemos tratado muchas veces las teorías de Vlad Blatko Vedral etcétera estoy hablando de gente super top no estoy hablando de conspiradores estoy hablando de gente super top pero es normal mira es muy fácil de entender si tú examinas la historia de la ciencia y tú te vas a los trabajos de Copérnico o de Galileo o de Newton o de Einstein o de Carl Sagan con todo el respeto y todo el cariño decían muchas gilipolleces o sea Copérnico hacía cartas astrales para ganarse la vida porque creían la punta de los astros Einstein no creía en la expansión del universo quería que el universo era fijo Carl Sagan creía en los marcianos cuando era joven todos somos víctimas de nuestro tiempo todos sabemos lo que se conoce en nuestro momento histórico con el paso del tiempo claro nos damos cuenta de que el conocimiento científico gracias a Dios evoluciona con lo cual podemos presumir que todo lo que en el año 2022 creemos como el top de la ciencia nuestros nietos se van a escojonar de nosotros igual que nosotros nos escojonamos de los pantalones de pata de lepato que llevaba Camilo VI en los años 70 por ejemplo porque toda la sociedad avanza así que es verdad que estamos en el momento de mayor conocimiento de toda la historia pasada pero estamos en el momento de mayor ignorancia de toda la historia que está por dentro así que tenemos que ser un poco humildes y para el fenómeno OVNI hay hoy por hoy pensadores que aplican otras posibilidades que no tienen nada que ver con ese tópico del platillo volante con los marcianitos cabezones en una nave de llave bajando ahí una escalera exactamente sobre todo porque si hay una escalera ya no pueden ser extraterrestres quiero decir el único problema que tiene la astrobiología hoy por hoy o sea no vas a encontrar ningún astrónomo ninguno que tenga dos dedos de frente que te diga que en la inmensidad del universo no hay otras formas de vida sobre todo ahora después del James Webb que hemos descubierto que el universo es mucho más grande y mucho más antiguo de lo que imaginábamos con lo cual las probabilidades matemáticas son infinitas el único problema que tiene la hipótesis extraterrestre por eso yo ni la contemplo es astronáutico para viajar nosotros estamos en un sistema solar de nueve planetas bueno de ocho y medio lo de Plutón no está muy claro si sales de nuestro sistema solar o sea o los marcianos vienen de Marte o de Venus o de dentro del sistema solar o si sales de nuestro sistema solar lo más cercano es alfa centauro que está cuatro años luz y medio cuatro años luz y medio o sea tú coges un taxi en la Gran Vía y le dices alfa centauro y por mucho que le pise el taxista va a tardar cuatro años luz y medio pero como no se puede superar la velocidad de la luz porque se produce la paradoja del tiempo y el sistema de propulsión o sea la masa de esa nave crecería de forma proporcional a la velocidad hasta el infinito es el límite la velocidad de la luz no podemos llegar a la velocidad de la luz pero aunque llegásemos serían cuatro años luz y medio y si te vas ya a otros sistemas solares si quieres salir de la galaxia hablas de miles de años luz es que es es que te rompe la cabeza no es no es imaginable y sin embargo lo que nos cuentan los testigos es que los ovnis aterrizan y dejan un pasto chamuscado o sea que funcionan con un motor a combustión y donde echan gasolina en Ganímedes en Saturno en Neptuno donde aparecen en un radar o sea nosotros tenemos aviones estil invisibles al radar desde 1947 y los extraterrestres con esa tecnología mágica aparecen en el radar cuando los abducidos nos cuentan como es el interior de las naves que hablan de palancas de jiringuillas hipodérmicas con las que pinchan a los abducidos pero que cojones se han quedado la tecnología en los años 60 cuando nosotros ya tenemos tecnología digital o sea esto tan absurdo tan pero es explicable desde el punto de vista de la antropología porque la hipótesis extraterrestre o sea el fenómeno OVNI nace como un fenómeno independiente digamos que químicamente puro en los años 40 cuando se ven cosas raras en los cielos pero a partir de los 50 primero los rusos ponen el satélite Sputnik en órbita en el Sputnik 2 meten a la perrita Laika que es la primera criatura terrestre que sale al espacio después en los 60 primero sale Yuri Gagarin que es el primer humano que orbita la Tierra y entonces es lógico si es que es normal para la población lo lógico es pensar si nosotros ya estamos saliendo al espacio ¿por qué no va a haber otros seres de otros planetas que también hayan salido y nos estén visitando? Es producto de nuestra formación cultural pero cuando tú estudias el fenómeno OVNI en África por ejemplo en Asia que es apasionante de verdad que es un tema flipante no en África los OVNIs no tienen nada que ver con los extraterrestres tienen que ver con el espíritu de los antepasados que es otra otra lectura totalmente diferente Bueno Manuel le había dicho que era la última pregunta antes de las de los oyentes pero además de todo esto quiero plantearte una cuestión también eres criminólogo ¿cuál es el crimen que tú hayas estudiado que más te ha llamado la atención o más te ha impresionado? Ostras que difícil que difícil que difícil a mí me impresionó mucho o sea sí que me vengan a la mente que te vengan a la mente normalmente lo que te viene rápido a la mente es lo que más el crimen el crimen de Almanza el asesinato de Rosy González a manos de su madre en Almanza el caso de las brujas de San Fernando dos niñas menores que mataron a otra niña menor para ver qué se sentía al matar el exorcismo del albaicín un tema que a mí también me tocó bastante un exorcismo homicida el caso de Asunta porque me pilló aquí al lado en Galicia los padres que mataron una niña adoptada que fue asesinada por sus padres es muy difícil escoger uno porque cada caso es único es incomparable a ninguno más el drama de las familias de las víctimas no se puede comparar a ningún otro pero hay unos cuantos ahí sí que no sabría establecerte un ranking no sería capaz bueno chicos como veo que hay muchísimas preguntas y tampoco quiero abusar del tiempo de Manuel vamos ya rápido con las vuestras algunas de las vuestras vamos con la primera de Fortinero te plantea lo siguiente bueno y saludos desde el otro lado del Atlántico ¿alguna vez tuviste miedo investigando? bueno claro a ver yo soy humano mal y hay temas pero pero no por una cosa sobrenatural no creo que te lo pude preguntar también si te han amenazado bueno creo que por muchas razones ¿no? el miedo casi todos los días constantemente no así miedo mira a lo que me ha venido así de repente Flash ha sido en Haití yo estuve en Haití un par de veces investigando el tema del vudú y del pudré del polvo zombie y Haití es un país muy jodido es el país yo creo que he conocido muchos países en nuestro planeta y probablemente Haití es el país más duro más miserable más pobre y más terrible que yo he conocido donde la vida humana sobre todo de los blancos no tiene demasiado valor y ahí sí hubo un par de hecho es el único la única ocasión en mi vida en que yo tuve que usar la violencia expresamente machete en mano para salir de una situación de amenaza inminente digamos ¿qué te ocurrió? ¿qué pasó? bueno tampoco me quiero enrollar habíamos viajado a Haití para investigar el tema de los zombies la leyenda el mito que no es un mito que es una realidad de la zombificación que no tiene nada que ver con Michael Jackson y con Walking Dead es una cosa como todas mucho más concreta y mucho más real y mucho más prosaica los zombies se fabrican con una un compuesto de más de 100 elementos de origen vegetal y animal que se llama el pudré polvo zombie es un anestésico muy potente que hace que te baje el ritmo cardiorrespiratorio y que te consideren muerto entonces te entierran vivo que es terrible es muy traumático ¿no? y joder es que yo me escucho y parece que estoy contando películas pero que es la puta verdad es que yo tengo los partes de defunción porque además tuve que volver a Haití porque no había conseguido los partes oficiales entonces yo puedo demostrar que existen partes de oficiales informes oficiales en que a ti por ejemplo te certifican que has muerto y hay un parte de defunción oficial en un hospital de Puerto Príncipe o de Guanaybes o de Cabo Haitiano donde certifican que tú has muerto y de repente hay un informe judicial que certifica que tú has aparecido 15 años después vagando como un zombi literalmente sin capacidad de habla y demás en tu pueblo natal con lo cual tú no has estado muerto ¿tú dónde coño has estado? y eso es lo que nos llevó a investigar el tema del polvo zombi del pudre en varios viajes a Haití en el que descubrimos un montón de engaños un montón de fraudes también la parte real y en que en un momento en un ritual de vudú en una playa a unos quizá 40 o 50 kilómetros de Puerto Príncipe como nos intentaron engañar y yo entre otras cosas estudié ilusionismo estudié prestidificación precisamente para poder pillar los fraudes yo perdí los papeles y entonces me puse muy chulo con los con el grupo de brujos de vudú que nos habían llevado allí y aquello se nos fue de las manos todo esto está grabado yo lo que te cuento es porque lo puedo demostrar si no te lo contaría todo esto está porque yo había dejado una grabadora de estas que se activa por el sonido y toda la bronca está grabada de hecho cualquiera que busque en internet el fraude de los diablos vudú de Haití no es que yo lo cuente es que va a poder escuchar todo lo que allí pasó y esa es una de las situaciones que yo recuerdo de más tensión porque yo perdí los papeles yo viajaba en esa ocasión con Miguel Blanco el director del programa Espacio Blanco y casi nos cuesta un disgusto a los dos porque Miguel recuerdo me decía cálmate cálmate métete en el coche y yo estaba fuera de mí porque yo respeto mucho de verdad te doy mi palabra de honor de que yo respeto mucho todas las religiones de hecho es lo que más me interesa estudiar pero yo lo que no permito es que me intentes engañar entonces yo puedo escucharte y puedo aceptar cualquier cosa rara que tú me cuentes pero si tú me intentas engañar corres el riesgo de que yo descubra el engaño entonces los dos tenemos que asumir las consecuencias lo que pasa es que en este caso yo no estaba solo y aquellos se nos pudo haber ido de las manos porque de repente nos rodearon como dos decenas de negrazos enormes diciendo que nos iban a cortar la cabeza esto está grabado ¿eh? y bueno fue una situación imagínate unos blanquitos perdidos ahí en Haití rodado de estos negrazos enormes machete en mano y se nos fue un poco de las manos y esa es una de las veces que me ha venido ahora a la mente vamos sin pensarlo mucho pero hay muchas más es un ejemplo Siguiente pregunta te plantea Chris Legabash ¿qué opinas de la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca? bueno yo amo a José Antonio Caravaca lo adoro me parece uno de los grandes pensadores del fenómeno ovni tengo pendiente una conversación con él porque no hay manera de coincidir con el cabrón está ahora ahí de gira y es un el top ten ahora de la ufología y no hay manera lo tuvimos aquí hace no mucho pues yo adoro a José Antonio me parece es que sabes qué pasa yo soy de la opinión de que la el primer ladrillo del fenómeno ovni son los testimonios humanos pero no es el último es el primero es decir toda investigación de un caso comienza con un testigo que te cuenta un relato la inmensa mayoría de los testigos son bienintencionados que podía poner un millón de ejemplos flipantes que alucinarías ahora de casos concretos son personas bienintencionadas que han visto algo raro en el cielo no saben lo que es y eso es un ovni perfecto hasta ahí guay la diferencia entre un divulgador y un investigador es que el divulgador un periodista un podcast de esto un youtuber un Iker Ximénez no es un divulgador te dice es que a mí el testigo me ha contado esto y tiene un relato tiene una historia el investigador quiere saber qué es lo que ha visto el testigo con lo cual en mi humilde opinión es imprescindible el trabajo de campo es decir acceder directamente a los testigos que son el primer labrillo de este constructo que es el fenómeno ovni para poder emitir un juicio sólido con esto quiero decir que yo no respeto bueno si respeto bueno no respeto qué cojón no respeto a todos los teóricos de la ufología que no han visto a un testigo en persona de su puta vida me parecen pajas mentales tontería no me despierta ningún interés igual que los divulgadores no me interesan y José Antonio Caravaca es de los pocos que ha hecho mucho trabajo de campo de hecho si yo tuviera que enunciarte ahora diez investigadores me sobrarían dedos de las manos y uno de los poquísimos que existen es Caravaca sin embargo yo no comparto su teoría de la distorsión creo que habría que matizar mucho creo que ha dado con una pista importante pero no no comparto sus conclusiones pero pero igual el equivocado soy yo quiero decir con esto que yo le respeto muchísimo que lo admiro muchísimo aunque no comparta su teoría y que me parece de los pocos que hoy por hoy merece un poco de atención vamos con la siguiente pregunta de Rastrero te plantea colaboraste en algún modo en la producción de la película Los sin nombre de Balagueró no eso fue una cosa que sacó Josep Lijarro en Karma 7 porque cuando se presentó Los sin nombre el papel que interpreta Tristán Ulloa es el de un fotógrafo de la revista Karma 7 que yo colaboraba en Karma 7 que digamos que tiene un parecido porque investigaba setas satánicas en aquel momento yo era el único que investigaba setas satánicas y digamos que me me colgaron el sanbenito de que el personaje que interpreta Tristán Ulloa estaba inspirado en mí yo no tuve ninguna relación con Jaume Balagueró en la película ni con Tristán Ulloa ni con nadie o sea que eso fue digamos que una coincidencia que en su día en Karma 7 Josep Lijarro publicó que le parecía que realmente el personaje estaba inspirado pero vamos yo no sé si está inspirado o no yo no tuve ninguna relación con nadie del rodaje si la tuve con otras series de televisión como Policías en el Congreso de la Ciudad o como en Luces Rojas que me contrataron para trabajar con Robert De Niro o con Kilian Murphy en la película en concreto pero en el caso de los sin nombre no, no tuve ninguna relación directa Bueno, vamos con la siguiente cuestión de Bat Sisypho ¿qué fue de Tuesday Lonsan Rampa escritor del Tercer Ojo otro gran bombazo editorial en su día y otro gran impostor ¿qué fue de él? Pues yo no debería opinar sobre Lonsan Rampa porque no tuve la oportunidad de conocerlo y a mí me gusta opinar de lo que yo he investigado personalmente entonces no no puedo dar no puedo meter un juicio no puedo meter un juicio sólido porque yo no no lo he investigado pero a mí me parece que Lonsan Rampa es un Carlos Castaneda de su época fue un tipo que encontró una mina de oro para ofrecer al público de su momento una historia muy atractiva en el caso de Castaneda o el chamanismo americano en el caso de Lonsan Rampa fue el budismo tibetano y sin tener ninguna autoridad moral para juzgarlo yo comparto la opinión de este amigo de que era otro gran impostor pero no puedo aportar nada Vale llegan llegan directamente dos preguntas más la primera ¿has temido alguna vez has tenido alguna vez perdón alguna amenaza por parte de los seguidores de Carlos Castaneda? Sí, sí yo todos los días todos los días o sea 365 días al año cuando abro mi correo electrónico tengo que ponerme a borrar mensajes de mierda de prostitución infantil de progresión infantil de mierda de foros donde me han dado de alta los seguidores más radicales de Castaneda tengo que anular reservas de hoteles porque han reservado plantas enteras en mi nombre todos los días o sea con el tema yo creo que en los últimos años los seguidores de Castaneda y los de humo son los que más me han tocado los huevos ha sido recíproco porque también se les ha tocado a ellos claro lógicamente pero sí te diría que todos los días siguiente pregunta ¿crees en Dios? ¡guau! ¡hostia! ¡estás buena! pues no sé qué muy bien qué decir quiero creer como diría el agente Mulder de Expediente X en Guantubilic quiero creer pero es que ya no me sale yo llevo muchos años trabajando con organizaciones no gubernamentales he estado en África he estado en Asia con campañas de de ayuda en acción de médicos en frontera bueno con muchas ONGs y ellos he visto la realidad social y no no consigo que me entre en la cabeza un Dios que permite las cosas que pasan en el mundo porque a mí cuando estudiaba para cura me enseñaron que Dios era nuestro padre y yo no soy capaz de imaginarme un padre que permita si puede evitarlo que permita las cosas que que están pasando en el mundo entonces me imagino si tengo que responder con un sí o un no creo que lo que más se aproxima es que ya no ya no creo no te parece y esto me voy a me voy a meter yo esto va a ser una pregunta mía pero a mí me da la sensación que la respuesta a esta pregunta ha ido evolucionando en la diría que en los últimos 300 años 400 desde Dios existe es una obviedad a Dios absolutamente no existe y ahora el conocimiento científico creo que está evolucionando la cuestión a no sé qué opinas tú pero qué es Dios qué es Dios qué se supone que sería una vida en otra en otra dimensión o en otro plano lo que se llamaría cielo es decir no crees que se están replanteando las cuestiones sobre las que se ha jugado buena parte de la filosofía en los últimos 2000 años a ver yo lo que pienso es que alguien tiene que escribir los libros de texto que estudian nuestros niños en los colegios y ahí tienes que dar respuestas no vale que dejes páginas en blanco yo si si he hecho la memoria atrás y pienso en todo lo que a mí me enseñaron cuando estudiaba EGB yo estudié EGB supongo que los milenianos sabrán qué es eso yo estudié educación general básica luego los programas de estudio han cambiado y a mí me enseñaron todo aquello por ejemplo de la evolución del australopithecus al neardentalensis el homo erectus el homo sapiens y ahora cada tres días te encuentras noticias de que aparecen nuevas especies de homínidos que se saltan totalmente en la cadena evolutiva y que todo lo que habíamos estudiado no vale para nada que es normal porque la historia del conocimiento es progresiva y además evoluciona muy rápidamente sabemos más en los últimos cinco años que en los últimos cincuenta porque la historia del conocimiento es progresiva entonces hay una serie de cuestiones en las que a mí me da la sensación de que a nuestros grandes científicos también tienen su parte de vanidad porque son catedráticos porque salen en la tele porque dirigen cátedras universitarias parece que tienen la responsabilidad de saberlo todo y nadie lo sabe todo somos grandes ignorantes para nosotros que somos unos paruatos y unos muertos de hambre no hay ningún problema reconocerlo pero para un premio nobel para un catedrático de una facultad o para un influencer de las publicaciones científicas a lo mejor es muy difícil responder a alguna de las preguntas o simplemente reconocer su ignorancia ante las preguntas que nos plantea la exploración del espacio estamos descubriendo cosas en el universo que no solo no nos imaginábamos sino que no comprendemos cómo pueden estar ahí la paradoja de la muerte la idea de la supervivencia de la conciencia tras la muerte física esa es una paradoja equivalente a la profundidad del universo porque qué opciones tenemos a mí lo del cielo el resto de la eternidad vestido con una túnica y tocando tocando la arpa como que no me motiva mucho la idea de la reencarnación perdón Manuel hace 150 años ni siquiera se sabía que había otras galaxias claro ni siquiera otros planetas hasta los años 90 90 del siglo XX no se tienen pruebas no suposiciones pruebas de que había exoplanetas fuera de nuestro siglo no estamos hablando de hace estamos hablando de hace creo que 30 años 31 más o menos porque es entre el 88 y el 92 que acaba probándose que hay un hay un exoplaneta el primer exoplaneta que se prueba que existe y luego es que tenemos ahora teorías como las supercuerdas los universos paralelos las teorías de los mundos paralelos que no es exactamente lo mismo el universo matemático de Techmark es que estamos llegando a unas cosas que alguien de hace no digo 300 años de 50 años diría pero ¿qué es esto que estáis contando? que a lo mejor yo existo en otro en otro universo paralelo que se ha bifurcado en la realidad con cada decisión es como sorprendente ¿no? claro pero yo la lectura que saco es que tenemos que ser profundamente humildes porque ya no te hablo de las grandes cuestiones metafísicas filosóficas o sea lo que nuestros científicos más punteros hoy en el año 2022 consideran el ariete del conocimiento científico dentro de 20 años va a ser ridículo imagínate lo que pensarán tus hijos o tus nietos lo que sabrán tus hijos o tus nietos dentro de 20 años pero te digo más vete 20 años atrás nosotros conocimos el teléfono fijo y si a nosotros antes de aparecer estas grandes revoluciones tecnológicas nos hubiesen hablado de la internet cuando utilizábamos sellos postales en cartas yo me he gastado una pasta mandando sellos postales en cartas o cuando dependíamos del teléfono fijo y de repente aparece la telefonía móvil o aparece internet o las redes sociales es una gran revolución imaginémonos lo que va a ocurrir dentro de 10 años no tenemos ni la menor idea así que yo creo que es prudente ser un poco humildes y a lo mejor algunas de estas cuestiones que hoy nos parecen misterios insondables pues probablemente dentro de unos años tendrán una respuesta solo tenemos que esperar un poco Siguiente pregunta Manuel si quiero dedicarme al periodismo de misterio ¿qué debo estudiar? ¿qué hay que hacer? ¿qué me recomiendas? Pues te recomiendo que estudies mecánica del automóvil electrónica informática o cualquier otra cosa con la que te puedas ganar la vida porque esto del periodismo del misterio es una entelequia que no es real o sea hoy en España está Iker Jiménez y se acabó no hay más nadie más que viva del periodismo del misterio las revistas comerciales probablemente perdón Santi Camacho también bueno pero Santi Camacho hace un podcast que yo diría que es más de geopolítica bueno sí de todo ahora toca muchos temas claro porque Santi siempre estuvo más interesado en las cuestiones yo lo conozco hace muchísimos años el Santi hace poquito estuve con él y con su esposa y yo creo que no no es periodismo del misterio porque cuando nos dicen la rosa de los vientos que es el programa en que yo colaboro la rosa de los vientos es un programa de historia de cultura no de periodismo del misterio hay una parte uno de los dos días de la semana que es la tertulia zona cero en la que a veces comentamos noticias de misterio pero fundamentalmente son de ciencia de historia de cultura de tecnología de otros temas quiero decir que hay fundamentalmente por la figura de Juan José Benítez que fue el que inculcó en varias generaciones esta idea romántica del periodista investigador de fenómenos extraños como si de eso se pudiera vivir pero hoy por hoy solo quedan dos cabeceras dos revistas que son más allá que no paga nada nada por un artículo que si mandas un artículo sabes que lo van a publicar gratis esta es la realidad un periodista que publica a día de hoy un artículo en más allá hace su trabajo gratis cobra cero euros o sea yo bueno lo sabes tú cuando mandas un artículo más allá es porque quieres promocionar un libro o porque o porque te apetece ver tu trabajo publicado en una revista en el kiosco en color pero no vas a cobrar ni un euro nada en año cero enigmas pues están pagando del orden de los 150 200 euros dependiendo de que ilustres el artículo con tus propias fotos con lo cual vamos no llegas al sueldo mínimo interprofesional y de coña y ya fuera de eso las conferencias no se pagan cuando tú vas a un congreso a dar una conferencia nadie te va a pagar nada si tienes suerte te pagarán el billete de tren o de autobús y a lo mejor el hostal pero nadie te va a pagar nada o sea perdón te invitan a una conferencia y no te pagan ni el transporte ni el alojamiento a veces claro pero porque nadie o sea tú como montas un congreso pues vas a la concejalía de cultura del ayuntamiento o vas a una caja de ahorros oye y que hace un congreso de parapsicología bueno pues tienes 300 euros y de ahí tienes que sacar la cartelería el alquiler del local es que por eso te decía antes que hay una imagen muy irreal de lo que es el mundo del misterio el mundo del misterio en general no genera dinero genera vanidad ego porque te puedes encontrar personas que en su vida normal son evanistas o son fontaneros o son taxistas pero que en el mundo del misterio pues tienen un canal de youtube o en las conferencias igual escriben un libro o un artículo y de repente viene una churri y te pide hacerse un selfie contigo o te aplauden cuando termines la conferencia o te piden un autógrafo en ese libro que te has autoeditado y entonces pues bueno pues tienes tu momento de vanidad que no vas a tener siendo fontanero porque tú puedes regalar una cañería nadie se va a hacer una foto contigo creo yo yo nunca me he hecho una foto con el fontanero o con el albañil o con el taxista y esa es la realidad con lo cual el periodismo del misterio yo lo lamento en los años 90 quizás sí porque había cabeceras mucho más poderosas en ese momento pero hoy por hoy no es una profesión no vas a vivir del periodismo del misterio olvídate no es real JRB te pregunta ¿qué opinas de los sueños lúcidos y qué opinas de las premoniciones? estoy puta manía de abrir melones y aquí ya podríamos estar otras cuatro horas pues mira yo soy súper escéptico con el tema de la premonición porque me parece muy injusta es decir me parece profundamente injusto que nuestro futuro ya esté escrito y no tengamos libertad de opción no me gusta esa idea de que estemos predestinados pero en el tema de los sueños lúcidos yo tuve un par de experiencias personales que son las que a mí me han influenciado que me dejaron muy chocado sobre todo una de ellas la primera me dejó muy chocado muy fuera de juego todavía a fecha de hoy no la entiendo que fue un sueño que yo tuve sobre la muerte de Fernando Jiménez del Oso era un tío al que yo le tenía mucho cariño y que me hacen mantener la expectativa de que a lo mejor en esto de los sueños si hay algún tipo de información que puede resultar interesante el problema es que como no hay manera de discernirlos nos encontramos ante lo que se llama la falacia del sesgo del superviviente es decir si tú tienes un sueño en el que algún elemento posteriormente se hace realidad ese es el que va a quedar retenido en tu memoria pero todos los días de tu vida tienes una media de seis sueños en tu fase renal y de esos no te vas a acordar porque no se ha producido ningún evento significativo por eso digo que aun cuando en algún caso yo estoy dispuesto a aceptar que hay excepciones de la regla es muy fácil caer en esa falacia porque solo nos acordamos de lo que nos llama la atención y olvidamos miles de sueños en los que no se ha producido ningún evento premonitorio o lúcido bueno bueno me gustaría cerrar con una pregunta hay muchísimas pero no vamos a tomarlas todas porque sería imposible vamos a a tomar esta de Mr. Teen que dice lo siguiente Jordi que te cuente Manuel el episodio ovni con Javier Sierra Grifoy en Montserrat que fue increíble cuéntanos sobre este episodio ovni con Javier Sierra por favor joder es que vamos a estar aquí hasta la una de la mañana yo voy a hacer algo más inteligente y es invitar al que tenga interés que es muy fácil porque se puede google y lo van a encontrar enseguida en la serie otros mundos de Javier Sierra que es un tipo al que yo conocí en 1986 Javier tenía 15 años cuando respondió a un anuncio que yo había puesto en la revista Karma 7 que en aquella época era la única era la revista de misterio digamos más influyente yo había puesto un anuncio diciendo que era un chaval de la coruña que buscaba a otros chavales a los que le molasen estos temas de misterio pues entre los que me escribió estaba Javier y desde entonces nos hicimos como cipisapes ¿no? inseparables y en el año 87 Javier tuvo la feliz idea de proponerme él vivía entonces en Vinaros en Castellón y en la coruña y él me propuso hacer un intercambio en verano nuestras vacaciones escolares que él se viniese 15 días a la coruña y que yo me fuese 15 días a Vinaros él se vino 15 días a la coruña entonces pues yo lo llevaba a los lugares mágicos de Galicia Santiago de Compostela escalamos el monte de las Penuca yo le llevaba a ver los casos ovni que yo había investigado con mis amiguites del barrio y cuando yo me fui a Vinaros que es una población mucho más pequeñita pues nos fuimos a las cuevas de la Valtorta nos fuimos a ver los casos ovni que él había investigado pero claro en una semana ya nos lo habíamos ventilado todo entonces nos fuimos cuatro días a Barcelona y en esos cuatro días pasaron muchas cosas porque en aquel momento Barcelona era la capital del mundo del misterio en España estaba la redacción de la revista Karma 7 a través de la que los habíamos conocido estaba el ICPA estaba el CEI bueno muchas cosas y para el último día dejamos la investigación del caso de un tipo que decía convocar a los ovnis previa cita y ahí es donde ocurrió lo que a lo que se refiere Mr. Dean como es una historia muy larga porque pasaron un montón de cosas que yo cuento porque podemos demostrar porque todo está grabado porque aunque yo no está fotografiado porque los tres carretes de las tres cámaras que llevábamos las tres personas yo con un carrete comprado y revelado en La Coruña cuando volví de ese viaje me fui al Porto Inglés que es donde en el año 87 tenían el sistema de revelado QSS que te revelaba un carrete fotográfico en una hora y cuando me dan los resultados y me dicen que el carrete está velado llamo a Javier Javier había llevado su carrete de su cámara compacto en Vinarosa a revelar y también estaba velado y cuando llegamos aquí los tres carretes estaban velados pero en vez de contar que todo esto la grabación existe y se utiliza en ese reportaje yo invito a cualquiera que vea el capítulo el último capítulo de la primera temporada de Otros Mundos la serie autobiográfica de Javier Sierra de Movistar que está dedicada a nuestra experiencia en Montserrat y el primer capítulo de la segunda temporada que es lo que ocurrió después y no me quiero escapar de la pregunta digo por dar una información en la que tengan una percepción más real pero es verdad que Javier Sierra Luis José Grifo y yo vimos un objeto que yo a fecha de hoy no sé qué cojones era que nos provocó un ataque de pánico y lo más triste de todo es que ese ataque de pánico está grabado o sea está grabado como nos ponemos a gritar como locas cuando aparece aquello yo siempre digo que el que grita es Javier Javier dice que el que grito soy yo la verdad es que nos ponemos los dos perdemos los papeles y nos ponemos a gritar los dos porque realmente vimos algo muy extraño y esa experiencia probablemente es lo que nos hizo lanzarnos por el acantilado como kamikazes a investigar el fenómeno caiga quien caiga porque a pesar de todas las mentiras de todos los fraudes de las exageraciones sabemos que hay un fenómeno extraño y probablemente en buena medida es gracias a lo que ocurrió esa noche del 23 al 24 de julio de 1987 a las 12 y 3 minutos de la madrugada que creo que no olvidaré mi puta vida bueno bueno chicos espero que os haya parecido la conversación tan fascinante como a mí don Manuel Carvallal ¿quieres añadir algo más? no pues espero que nadie se haya dormido porque después de los personajes que me mencionaste al principio no creo yo que hayamos estado a la altura bueno yo creo que sí de hecho la audiencia no ha dejado de subir durante todo el programa un placer y muchísimas gracias Manuel gracias por haber venido y gracias a todos nos vemos chau 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 Gracias.